Reunión Cancilleres Colombia-Venezuela. Descachada monumental. Así calificó un reputado internacionalista la reunión que sostuvieron los dos dirigentes el lunes pasado en el marco de la COP16. Descachada monumental. Así calificó un reputado internacionalista la reunión que sostuvieron el lunes pasado en el marco de la COP16, los cancilleres de Colombia Luis Gilberto Murillo y del régimen dictatorial de Venezuela, Iván Gil. La miopía de la política internacional de Colombia no tiene parangón. La reunión de Murillo con el canciller de Maduro, acusado por todo el mundo de perpetrar un fraude electoral y desatar luego una ola de represión violenta a la oposición, incluyendo delitos de lesa humanidad, es una descachada monumental. No solo porque va en contravía de la comunidad internacional, sino porque legitima directamente un régimen dictatorial en un escenario que, como la COP16, tiene a delegados de todo el mundo. Un escenario de la ONU que acaba de acusar al gobierno chavista de delitos de lesa humanidad, y nosotros dando semejante espaldarazo de legitimidad política a un régimen así, precisó la cuenta. El internacionalista que dicta cátedra de especialización y maestría en una de las más importantes universidades del país, agregó que, si la cancillería siquiera se hubiera detenido un poco a analizar las implicaciones de la reunión con el canciller venezolano, le habría recomendado que, en aras de no politizar ni generar polémica en un escenario como la COP16, se abstuviera de hacer pronunciamientos relacionados con la crisis política por las elecciones de julio pasado en su país. Pero no. Y por eso lo primero que salió a decir el canciller venezolano fue a revaliar el triunfo electoral ilegítimo, y a insultar a la oposición y a María Corina Machado, que acaba de ganar premios internacionales de derechos humanos y desde ya está en el listado de finalistas del personaje internacional del año 2024 a nivel global. Una descachada monumental que preocupa aún más por el nivel de imprevisión demostrado por la cancillería y la Casa de Nariño.